Muy bien chicos, vamos por la noche 4 de este jueguillo Ok, entonces, hasta ahora hemos disfrutado a Billy Bats y... Ah, este, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre Y eso que acabo de jugar hace poquito Entonces, vamos por... No, veas que esto va a ser como el... Freddy... Freddy Fazme el beat Ok, ventilación Ok, left play Ok, ah, ok, ah, eso es como el... ¿Y qué? ¿Y esto? ¿Y eso es todo? Ok, creo que lo primordial es mantener la ventilación en un buen lugar, supongo A ver, no sé si el juego tenga que ver que gane A ver, ahí, ventilación No sé qué tenga que ver el juego Yo supongo que mientras más puntos salga Fieeeel Ya se fue, rayos Rayos, ya se fue Ednar Este juego de ping pong me gustaba Me encantaba mucho cuando era más pequeño No se darán... No imaginarán cuánto me deber... ¿Qué? ¿Qué? Ok, ya me di cuenta que... Estoy escuchando que la ventilación se baja La ventila... Estoy escuchando... Cada vez que le doy a rebobinar la ventilación Estoy... Cuando se empieza a bajar Quiere decir que ya está... Sí, exactamente Estoy escuchando la ventilación Y cada vez que se juega menos Quiere decir que ya está bajando su poder Y cada vez que su... Ahora que también me estoy dando cuenta Se está volviendo más rápido el juego Entonces cada vez que vaya más rápido Bueno, ya ahora me han ventilado algunos ¿Ven? Ya se puso más rápido... Malos que no sé qué hora se vaya a acabar esto Ok, vámonos a la ventilación ¡Ventilación, carajo! Yo no sé si tienen que ver algo en las cámaras No he checado Ok, ahí Vámonos a llevarla tranquila ¿Por qué me estoy complicada en un simple jueguito? ¿Ventilación? No sé si las cámaras tengan que ver algo Creo que nomás era para... Sáqueme este pedito ¿Vean ya...? Ok A ver Ese fue como doble punto Así que me lo tienen que contar No sean mamucos Eh, vamos a jugar algo más ¿Lo pasé? ¡Oh! Me metí Estoy dentro de la computadora ¡Oh! W y S para moverse ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Ay! ¿Qué? ¿Ese no era valora o sí? No me digas que tengo que volver a repetir el juego ¡Ah, gracias! O sea, la noche Ok Aquí lo malo es que no puedo hacer como... Tipo... Diagonal Con los puros W y S Entonces... ¡Ah! 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 No me di cuenta Esto va a ser difícil De dónde se los digo Esto va a estar difícil A ver, entonces Vamos a jugar arriba Mejor Ahí Sí, sí funcionó Para arriba ¿Y ahí cómo voy a pasar? Sí Ah, se está moviendo Ok ¡Ay! ¡Pasa! ¡Rápido eso! ¿Y aquí cómo pasó? Creo que por ahí medio Bien, bien, bien ¡Bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Tocé! ¡Apenitas lo toqué! ¡Ay! ¿Por qué me tengo que hacer todo desde el principio? Ah, por fin lo pasé Esta parte Ah, miren Ahora hay LoLBIT Ahora hay Aquí hay LoLBIT No la vayas a cagar Ya, creo que ya ¡Ya! Me costó No sé cuántos intentos hacer esto ¡Ah! Gracias ¡Pelicidades! Conseguiste una vieja TV Ok, vamos a ver ¿Qué hace la vieja TV? Les juro chicos Que la Siempre parecía en la misma parte Porque está muy canijo pasarla Ok, ya Pero ya Ya se pudo Oye A ver Estamos con una vieja TV Vamos a ver si nos da señal No Entonces chicos Vamos con la última noche Pero eso va a ser para el siguiente video Entonces Nos vemos en un momento más